¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Muy buenas noches acá en México. Espero que estén todos y todas muy, muy bien. Les mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias por estar pendiente de estas reacciones que tenemos más últimamente de los rebeldes. Ha sido un viaje increíble. Estás reaccionando mucho a RBD y te vas empapando y empapando y empapando cada vez más de lo que es este mundo de RBD y de todo lo que envuelve y de todo lo que genera en sus fans. Así es que muchas gracias a todos y a todas por el apoyo. A toda la gente que ha venido a aportar al canal también muchas, muchas gracias. Ahorita especialmente a mi querida Andrea, que fue quien me dio esta idea y esta aportación para esta reacción. Se llama RBD en videos robados en una especial. No sé mucho qué esperarme. Probablemente sean algunos clips de RBD. Probablemente sean algunas entrevistas o algo chistoso también como lo que vimos la vez pasada que estuvo bien padre. No lo sé, pero vamos a verlo juntos. ¿Qué te parece? Si es que estás lavando los trastes, si te estás lavando los dientes, si estás en el baño haciendo tus necesidades fisiológicas o estés haciendo lo que estés haciendo, te voy a acompañar. No te preocupes, no te puedo ver. Así es que tú síguele en lo que estás y mientras este vamos a ver qué onda con esto. Si tú como Andrea quieres también tu reacción en el canal, tienes aquí la información de este lado. Cualquier cosa me puedes contactar a mi correo electrónico. Vamos a mirar porque no sé ni qué esperar de esto, pero vamos todos juntos a descubrirlo. Los videos robados. Justo acabamos de reaccionar esta rola. Padre. Me gusta. Disculpen la calidad 4K HD del video, pero imagino que es un video ya viejito. Ustedes a lo mejor son muy jóvenes para entender que la tecnología ha ido avanzando muchísimo en los últimos años y en 2000 días, 2008, 2007, pues no estaba así como ahorita. ¡Vamos! 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 ¡Sacramento, Estados Unidos! Están inaugurando una tienda de agua luego, ¿eh? Puras buenas rolas Ah, esa no es de RBD. Se me hizo muy conocida. Esa es de la que fue en su momento la nueva banda Timbiriche, ¿verdad? Sí, 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 sí. La de tú, tú, tú. Es como que coincidieron, ¿no? Eres mi ilusión. La razón por qué yo vivo. Eres el aire que respiro mi vida. Gracias, de verdad, por dando chance de estar con ustedes. Ay, no, güey. Sí. Los queremos, los admiramos. Gracias. Y que empiecen una vida linda ahí. Gracias. Es como una recopilación de todos los viajes que tuvieron, ¿no? O algo así, ¿no? Solo para ti, vivo para ti, gritando, te amo. Y así, completamente. Así como yo soy. Así para tu mente. Así para tu amigos. Y así completamente. Así me entrego yo. Así siempre seré. Así por ti, amor. Así completamente. Te encuentro despierto. Me dices lo siento. Con una lágrima de ramí. Más Me abrazas De hielo Me pides un beso ¿Las rodilleras? ¿Cómo están? ¿La mejor Ricardo? ¿Pero Ricardo? ¿La mejor Ricardo? ¿Mi iPod? Mi iPod iPod Esto suena raro, ¿no? Hace 10 años eso era tan normal Pregunta a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me daré lo que es De ti Tendré tanto miedo Y es que no comprendo Que no perdé lo que yo Te daré tu mal Te daré tu mal Mi iPod Mi iPod Mi iPod De mi iPod Yo me quedo sin respirar Es que no me lo diga Solo mi iPod Mi iPod Los músicos también convivían bien con ellos, está padrísimo eso qué chido qué chido que hicieron esa sinergia con los músicos es padrísimo por nada videos robados videos robados son robados ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 Los fans mexicanos, todos los fans que nos apoyaron desde un principio, pues obviamente agradecerles, porque gracias a ellos en este momento estamos teniendo muchas oportunidades, como es el disco en inglés, como es afortunadamente grabar la serie de R de la familia, sacar nuestro tercer disco en español. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces gracias a todos ellos estamos ahorita viendo resultados bastante positivos para el grupo, personalmente y obviamente nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con toda esa gente. Uno tiene que arriesgar, uno tiene que evolucionar y me parece que tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo cambiando, arriesgándonos, haciendo cosas nuevas, porque precisamente ese ha sido el secreto de RBD. Es real, muy importante esto, mucho muy importante. Nunca, 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 por más pruebas que te pongan la vida nunca dejes tus sueños, que si tú crees en algo y quieres algo por supuesto que se puede, yo creo que nosotros somos una prueba fiel de eso, de que por más que hay mucha gente que de pronto no cree en ti, pues es luchar y trabajar para llegar bien alto, yo creo que ese es el mensaje que queremos darle a toda la gente. Sálvame de la oscuridad Pues somos personas que no importa los brillos, el glamour, las cosas, seguimos siendo seres humanos y a veces lo más simple es lo más importante y de pronto pues este tipo de ropa, rota, sucia, no importa, porque la persona y el éxito lo haces tú y lo demás son apariencias. Importantísimo y creo que eso fue una parte muy importante dentro del éxito de RBD, la humildad, siempre tener los pies en la tierra, saberse que ninguno es más que otro y hacer sinergia entre los seis, eso, juntas todo eso, éxito rotundo, siempre, siempre. Gracias por todo, es una chava súper linda, súper sencilla, wow, te admiro muchísimo, igual tú, a todos los RBD son lo máximo para mí. Se nos ocurrió que sea una muy buena idea, la fundación es Sálvame, es ayudar a toda la gente, a todos los niños pobres que no tienen una familia, que no pueden tener la oportunidad, una buena educación. La fundación empezará aquí en México y posteriormente, si todo va bien, será en otros lugares, en otros países. Sálvame, Sálvame de la soledad, 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 nadie puede... Me estoy empezando a asustar de eso, porque con eso que no es una gran duda, no es una gran duda, no es una gran duda, no es una gran duda. Poncho, eres el chavo más guapo, carismático que hay, a revés, de los amo, gracias por existir, gracias por todo el ejemplo que nos dan. Tú eres lo máximo, de verdad, ojalá y puedas leer mis poemas, que te los dediqué especialmente para ti, es un poco de mi corazón que te regalo, por favor, léelos. Wow. ¡Ay, que estoy muy alegre! Gracias. ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! Pues es que ese es todo lo que, todo lo que, pues generó, es un pequeño esbozo de todo lo que generó la realidad a lo largo de su carrera, digo, hay muchas cosas que nunca vamos a ver, porque, pues, no todo fue capturado, no todo fue grabado, al menos no todo salió a la luz, pero cosas, estas como las últimas escenas, te das cuenta que, cuando eres, ahora sí que un, un influencer, por decirlo de cierta manera, o sea, causas un impacto, una influencia en alguien, pues, te vuelves algo importante para ellos, y si les das a esas personas que se sienten influenciadas por ti, pues, ese momento, esa calidez, ese cariño, esa atención, ese respeto, pues, olvídate, o sea, todo causa una bomba, porque, ¿cuánta gente no ha conocido, a lo mejor te ha pasado, que conoces a un artista, y no es lo que te esperabas, y al contrario, te decepcionas, se te caen de la nube donde lo tenías, a lo mejor te ha pasado, y si te ha pasado, me lo platicas, me gustaría leerte, me ha pasado a mí, en una ocasión, no voy a decir, artista no es necesario, pero sí se te caen, se te caen de la nube, y cuando es al contrario, pues, es padrísimo, como ejemplo, de lo que me pasó con Morat, que es un grupo muy establecido, es un grupo muy famoso, es un grupo muy talentoso, es un grupo, con una reputación padrísima, muy buena, música impresionante, y aún así, que te saluden de mano, que sepan tu nombre, que te digan, gracias por venir, gracias por tu apoyo, hemos visto tus videos, es padrísimo, es algo, digo, son muy humildes los chavos, y eso los hace más grandes todavía, y lo que ven los rebeldes, deben ser igual, personas muy humildes, muy ubicadas, muy entregadas a sus fans, y sabiendo que sin ellos, pues no son nada, insisto, que bonito es conocer más de un grupo, al que admiras, entonces, chido por la realidad, cada vez me gusta más, cada vez me meto más, cada vez me pago más, y es bueno conocer que hay, dentro de ese grupo, que fue tan exitoso, y que sigue siendo una bomba, hay humildad, y hay respeto y amor, por la gente que tanto los apoya, ¿qué te pareció? déjame tu comentario, en la parte de abajo, en dejar tu like, suscríbete, comparte, y bueno, te leo, me encantó, te mando un abrazo grande, Dios te bendice, por lo que te vienes, cuídate mucho, nos vemos muy pronto, chao.